En el Callao, para darnos detalles de qué está pasando con las obras de la línea 2 del Metro de Lima. ¿Por qué es que se están demorando tanto en estas obras que son importantísimas para poder conectar nuestra ciudad? Tiffany. Así es compañeras, ¿qué tal? Muy buenos días. Hablábamos hace unas semanas atrás cómo afectaba el retraso de la obra del Metro de Lima número 2 en Breña, en San Luis. Ahora estamos aquí en Callao porque los vecinos están totalmente perjudicados por esta obra que ya lleva por lo menos unos tres años en esta zona, en el que se ha cerrado un tramo de la avenida Colonial para hacer los trabajos del Metro de Lima de la línea número 2. Pero miren ustedes cómo ha quedado. Estamos exactamente en la calle Canchones, cruce con la avenida Colonial. Desde este punto es donde inicia este desvío. Todos los vehículos, combis, camiones también hemos visto, pasan por esta angosta calle como desvío. Y miren lo que ha provocado, que las pistas y veredas estén totalmente rotas. Pero además de eso, debido a que los camiones son tan altos y llevan carga, han jalado parte también de estos cables aéreos. Y lo que ha provocado es que uno de los postes que queda aquí nada más en la calle Canchones, como este, está a punto de caerse. Está de costado, en diagonal. Eso se cae y puede provocar un accidente definitivamente. Miren cómo pasan los vehículos y cómo se encuentra rajada ya la pista por esta zona. Y ahora, los vecinos aquí están totalmente perjudicados ya años por el tema del polvo. El polvo que justamente provoca esos trabajos y también los camiones que vienen a dejar esas tierras, piedras. Miren, señora, buenos días. A ver, ¿cómo les perjudica esta situación a ustedes ya? ¿Y cuánto tiempo? Hace bastante tiempo que está cerrado y pasan los camiones con esa arena o tierra que sacan de ahí. Y miren, se llena toda la tienda de polvo, todo el día. Pase su dedo, pase su dedo. Miren, para que la gente vea, miren, perjudica la mercadería. Yo limpio a una mañana y a las dos, tres horas ya nuevamente está completamente igual de polvo. Y no solamente... Limpia todos los días y miren cómo se encuentran sus productos. Llenos de polvo, miren, de polvo. Aquí también los útiles escolares, por ejemplo, miren. Hay que vender todo lleno de polvo y eso nos perjudica a nosotros porque no podemos vender... Nosotros vendemos productos donde viene la necesidad y no podemos vender cosas así con polvo. ¿Cuánto tiempo llevan así ya aproximadamente? Ya, antes del 2020, antes de la pandemia. Seguimos teniendo problemas. Acá también hay más vecinas. Buenos días, señora. Ahora, veo que también uno de los problemas es que por aquí pasan los vehículos y a toda velocidad. Combis, autos... También perjudican para el, ¿no?, para el medio de transporte, ¿no? A uno le puede atropellar, ¿no? ¿Vienen con fuerza? Con fuerza, a toda velocidad. Vienen con toda velocidad, ¿no? Y también tienen que... También acelerar, ¿no? Lo que viene de ser, ¿no? Lo... El... ¿Cómo se llama? La limpieza, ¿no? La limpieza por la basura. La basura. La basura. Las mismas piedras caen contra la tienda. Ahora, las áreas verdes, compañeras. Lo hemos visto en un momento con el metropolitano lo mismo. Aquí, las áreas verdes. Las plantas cubiertas de tierra. Tierra. Miren, miren, ahí va a pasar un camión. Esos camiones son los que pasan todos los días. ¿No? Esos son los camiones que pasan todos los días. Todos los días. Ahora, espera, ¿no? ¿Quieres bajar la velocidad? Nada, 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 nada. Igual que las combi. Efectivamente, así es. ¿Para poder cruzar no se puede? No se puede. ¿Y ahora? ¿Y hay niños? Hay niños que cruzan la pista. Y ahora que se viene la época escolar, otro de los puntos también, compañeras, que quiero resaltar es que los vecinos que tienen su ropa aquí, lo tienen, por ejemplo, como esa casa que vamos a ver en imágenes, se llenan totalmente de polvo. Como la señora, usted vive aquí, quería consultarle. Esa ropa que ustedes tienen, digamos, aquí... De todo, llena de polvo. Los chicos paran con alergia porque esto está, esto es una... Sí, pero tienen que llevar alergia. Sí, por el asma. Mis nietos sufren de asma. Constantemente paran en el hospital por el problema del asma. La tierra. Uno tiene ropa ahí, es limpiar, lavar, volverla a lavar. Los chicos paran con alergia a la piel. ¿Todos los días? Uy, señorita, todos los días. Todos los días. ¿Están súper cansados? Uy, esto tenemos desde cuándo ya, desde... Yo soy del 2020. ¿Veinte, no? De 2020. Un poco menos, ¿no?, que se ha cerrado. Ahora, otro de los puntos también, señoras, acompáñenme, por favor, acompáñenme, si fueran tan amables, porque aquí los vecinos que vivían, que viven aquí en esa zona, está el centro, un mall, un mall aquí al frente. Entonces, ellos directamente cruzaban, ¿no?, cruzaban. Pero ahora tienen que caminar varios metros. Otro problema que caminar es, el problema es caminar, dar la curva. Y es de que acá, como este está cerrado, vienen también a asaltar. Asaltan también en la noche, y es muy oscuro. Compañeras, las escucho. Sí, Tiffany, de verdad que hay que admirar la paciencia que tienen los vecinos de toda la zona de influencia de la línea 2 del metro, porque esto ha debido estar listo ya hace mucho tiempo. No negamos que es una obra que debería beneficiar a tantas personas, pero cuando las cosas se demoran, más que beneficios, traen perjuicios. Y aquí tenemos justamente lo que se ha avanzado, ¿no? Tenemos justamente el mapa de qué cosas es lo que se ha podido avanzar en estos años, desde el 2014 que empezó esta obra, hasta la fecha. En realidad, solamente tenemos algunas cuantas estaciones, que es básicamente hasta las del centro de Lima. La 27, la 26, la 25, bueno, hasta la número 20, que es hasta la zona de evitamiento. Creo que hasta ahí nomás se ha podido llegar con estaciones que ya se encuentran listas, ¿no? Sí, y ahí tenemos el mapa, ¿no? Etapa culminada al 2020, que es la etapa 1A y la etapa 1B culminada también al 2020. Si nos hemos demorado, tú has mencionado, Pamela, ¿no? Son nueve años aproximadamente. ¿Cuánto tiempo más vamos a seguir demorando para entregar toda la obra completa, no? Claro, ¿podemos continuar viendo el mapa? Ahí, exacto. Ahí tenemos este otro tramo, ¿no? Que es hasta la plaza Bolognesi, que ya está terminada también, ¿no? Se ha terminado en el año pasado, ¿no? Pero, ojo, esto ya podría haber entrado en operación. O sea, si ya tenemos estas estaciones listas, desde Ate hasta el centro de Lima, ¿por qué es que no se puede utilizar? Y, bueno, continúa la obra, la línea azul y la línea roja que están todavía en ejecución, ¿no? Y aquí vemos que esta etapa todavía se culminaría en el 2024. No sé, a próximo año, ¿no? Vamos a ver si verdaderamente nos acompaña. Gracias a Tiffany, gracias a los vecinos. Nos vamos de inmediato hasta otro punto.